Esto es un carácter que tiene ejercicio. ¿Cuáles son? Ya, ya se acabó. Valores del C. A mí, los tres primeros ejemplos son los que más me gustan. Porque es imposible equivocarse. Está el reflexivo. El recíproco. Hay que ver películas, chicas. No, mira, pongo el recíproco rito otra vez, ¿verdad? Hombre, claro. No lo habéis visto correcto. Lo digo yo a los amigos. Todas. De ti se lo ponen esperar, pero de ti no creo. Yo me peino. ¿Vale? Reflexivo. Yo me lo hago a mí mismo. ¿Vale? Recíproco. Nos besamos. Pues yo te beso a ti, tú me besas a mí. Luego me has visto un beso. Es mutuo. Tú le das un beso y el otro, ¡ay! ¿Cómo estás? Mué, mué. ¿Vale? Aquí tienes la primera y la segunda. Entonces, pero hay frases donde el reflexivo recíproco confundir. Nos las tocamos un rato y le dice el ahorita al otro, pero cada uno a sí mismo o el uno al otro. Porque es una mariconada. ¿Vale? Entonces, el reflexivo recíproco puede haber un problema. Yo no creo que os confundaría. Es una mariconada. Las cosas que se hacen uno a otro, pues recíproca la correa haciendo sí mismo y recíproca. ¿Qué? Son los seis más fáciles. Ay, no he puesto ni un set. Ellas se peinan. ¿Y eso no va a molir? El uno. Ellos se quieren. Uno quiere al otro y el otro quiere a uno. No me parece. Pero luego me diré que me meto con la gente. El dos. Y el tres. ¿Qué tiene que ver? Inclusión de los gays. No lo ves, ellos se quieren. Ellos te voy a referir a él y ella. En plural. ¿Ve? Siempre pensáis en... Y luego está el le. El C que no es le. El complemento indirecto, ¿vale? Por ejemplo, le compré... Esto es great. Le compré unas bolas chinas. En el ascensor, ¿no? No. Y no la he visto. Y no la he visto. Y la película. Y la película. Pienso que sale en un trailer o algo, ¿no? Sí, sale en un trailer. Ojo, ponen una escena. Anastasia Greyhook. La segunda. De la primera. De la primera. De la otra. La voz de ver cosas en la furoneta de ThyssenCruz. No? Eso es de la segunda película, eh. No? No. No pilláis algo. Sí, porque es lo de los ascensores, pero no. Se las... Se las compré. un departamento de desinfectación estos son los tres más fáciles de reconocer que Dani Rovira de verdad me da pena Dani eres penoso que te tienen que escribir esto es cuando tienen una función en la oración Tienen una función ¿Qué función tienen aquí? Ella se peina ¿Qué función tiene el C? C Es complemento directo Pero si digo Ella se peina el pelo De las asilas ¿Qué hago? El pelo sería directo Y el C sería indirecto ¿Vale? ¿Qué hago? Se lo voy a mandar a Twitter El recíproco suele ser Yo beso a él Y él sería directo normalmente Ahora si dice Nos besamos Las orejas Las orejas serían directo Y él no es indirecto Dani siempre lo hace puesta inspirar ¿Vale? Más o menos tú que te escribes lo que haces un esquema Y el le siempre es indirecto Este es el indirecto y este es el directo Y ahora vienen los que a mí me gustan Que es cuando así tiene Cuando no tiene una función ¿Borra? ¿No ves? ¿Qué es? No hablas de Dijo que Como es donde Me he metido dos películas A ver si metemos alguna más Vamos a ver Se indicador Se indicador De voz media De verbo pronominal Se reconoce porque concuerda con el sujeto Por ejemplo Por ejemplo El preso se fugó de la cárcel No se acuerda No se acuerda Como cuando le mando yo al día a mis alumnos Pero ellos no tienen ninguna función Por eso Esto ya es que no tienen función Los de antes Los que tienen función Esto ya no funciona No funciona Se ríe de todo Hay verbos Que tienen que llevarse Si no No tienen sentido Vamos No el se Sino un Métesele No sé qué Métesele Métesele No Métesele No Métesele No Métesele No Siempre ha sido Métesele No Métesele El indirecto El indirecto Métesele El indirecto No La Métesele Si no Métesele La Los y las Cuando es directo Cuando es indirecto No Hay verbos Que Quita el ercel El preso Fugó de la cárcel No tiene sentido Sin el se No No suena bien No acuerda Ríe de todo No Por los verbos Que por cojones Tienen que llevarse Son verbos De bon medio Y el verbo pronominal Es que necesita un pronombre ¿Vale? Pero en medio ¿Cómo lo reconozco? Yo por eliminación Si no es de todos los otros Tienen que ser de esto Y el verbo que dice Esto es que sin el se No tienen sentido Dice Verbo de este tipo Son verbos intransitivos Si no es de todo esto Y con la forma activa Tiene un sentido diferente Necesitas levantarse Lanzarse ¿Vale? Tienes que poner siempre Una de ellas A emoción o sentimiento Arrepentirse Espantarse Avergonzarse Desnudarse ¿Eh? Anastasia Desnudarse ¿Cómo es? ¿Es reflexivo? Bueno, si te desnudas O no Desnudarse La desnudó O se desnudó Pero claro Pero desnudarse A sí mismo Pensad sobre estas cosas finales Verbo intransitivo De movimiento Irse Se desnudaron ¿Eh? ¿Se desnudaron? Sería recíproco O O El desnudo Si es uno desnuda al otro A ver si O si no No, pero normalmente es uno al otro Ah, siempre es igual Y eso se lo conoce Gracias en la camisa Carajo Pero simplemente Pone esas indicaciones ¿Eso no? Te lo digo porque Eso sí un poco Arrojera, ¿no? No, no Eso no lo funciona ¿Y después 40 minutos Para quitar su etapa? ¿Qué? 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 El tío que no Es uno impresionado No se debe de quitar tanto pantalón ¿En la peli? Hombre, te lo puedes imaginar, ¿no? No sé Se quita el pantalón Porque no pones ese pantalón Eso solo sale del libro Y en vez de poner esa flechita Y no lo lava, tampoco el pantalón Ese pantalón ¿Ese pantalón eso lo parece? ¿Y yo que quita aquí en un armario Y no es pantalón igual Igual Y no es el pantalón de la misma Y no es el pantalón Y no es el pantalón Y no da igual que ese cuerno Es billonario y todo eso Y eso los libras Mira lo bello esto Venga Otro Se Se Dativo de interés Valor enfático Esto es el más fácil para mí Bueno, los otros son más fáciles Pero de este grupo que no tienen función El más fácil Valor enfático es para marcar Yo hoy comí potaje Me comí un potaje No veía que no estaba el potaje No hace falta Pero es enfático Entonces Se comió Se pegó una hostia No, ahí no es enfático No, ahí no es enfático Porque pegarse es pronominal Porque pegarse es pronominal Siempre va a pegarse una hostia Cuando te la pegas Se 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 cogió una borrachera Tú puedes ir coger una borrachera Pero si quieres darle más Sí, coge una borrachera Le da como que no ha hecho él solito Es muy exagerado Saco Es un ciego No, no No hay cebolletas ¿Cebolletas? ¿Cebolletas? No, no hay cebolletas No hay cebolletas No hay cebolletas No hay cebolletas ¿También lo veis? Es más fácil Con pollo Ya lo sabes Te pego una hostia ¿Puedo decirlo sin verlo? Tía, tú puedes decir ¿Como hipotaje? ¿Como hipotaje? Es que hay... Tú puedes decir ¿Como hipotaje? Claro No te lo puedes decir Claro No te lo puedes ni así O mirá a ver si lo puedes quitar Y tiene sentido A lo mejor es enfático Ya está Ah, pues ya está Se vio tres películas seguidas ¿A qué tenemos el qué? Vio tres películas Tú puedes decir Vio tres películas Pero se vio tres películas Se vio tres películas Se vio tres películas ¿No ves tú el tío? Antes en el cine podía hacerlo Porque te cambiaba de sala No te sacan por una y dos Es que yo cuando voy de cosmo Me pongo en la pared negra Y no me ve Bueno Tú te crees Tú te crees Ya A ti no te crees Pero no puedes sonreír Pero no puedes sonreír Entra por una peli Y te ve otra ¿Había apuntado lo de...? Sí ¿No lo has hecho nunca? No ¿Había apuntado o no? En el de Marbella Tú puedes comprar perfectamente La entrada de una peli Y bajas a ver otra ¿Había apuntado o no? Sí Vale Tú no vas a hacer lo mismo ¿Para qué? Si te digo que sí te caes Y ahora... Y ahora... Y ahora... Es mejor Y no quiere quedar aquí 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 Seno pronomina Yo la he metido así Y es que va a caer con esto Mira lo Pasiva refleja De que es inocente Y es... ¿Qué? Cuando Anastasia se queda quieta Con un espejo delante Está Grey ahí... Se ve en el espejo Eso es pasividad, ¿no? Pasiva refleja ¿Vale? Hostia, qué malo Lo acabo de pillar Qué best chiste ever Vamos a ver Vamos a ver Aquí sólo hay ejemplos, ¿vale? Se resolvieron muchas incógnitas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir Pasiva Muchas incógnitas fueron resueltas Incógnitas Pero no quiero decirlo en pasiva Pero tampoco quiero decir sujeto No quiero decir sujeto No quiero sujeto No quiero sujeto No quiero sujeto Sí Entonces pasiva pero activa Y me olvido del sujeto Se resolvieron muchas incógnitas ¿Qué? Pasiva pero activa ¿Me he perdido ahí? Sí, pues eso es pasiva refleja Eh... Yo no lo entiendo Ok, ya Esto es pasiva, ¿no? Sí Muchas incógnitas fueron resueltas Ahora dilón activa Se resolvieron muchas incógnitas No sé quién Como no sé quién, pues no sé Ah, el sujeto Un poquito de chamba Vale Sí Vamos a poner Vamos a poner otro ejemplo Yo también Se vendieron muchas entradas Muchas entradas Fueron mentiras Pero a ti no te interesa quién la vendía ni a ¿Por qué la vendió? ¿Cómo se llama? Paco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, yo me he tomado todo esto como un complemento posicional Y esta admite el plural para separarla de las otras Con un sintagma Con un sintagma preposicional Con un sintagma preposicional Es que claro, esto no... Y ahora viene la... ¿Verdad? ¿Verdad? Tercera persona singular Tercera persona singular No, 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 no Uy Me he asustado Tercera persona singular A ver lo que se me ocurre A ver ¿Ya? Comparto una hora. Temo que llueva esta noche. Se ayudó a los necesitados. 17. 17. Se juzgó al terrorista. Si es tan singular, es de esta. Si puede, es tan plural. ¿Se ayudaron a los más necesitados? No, por eso. No se puede decir. Está mal. Si suena mal. ¿Lea otra clase de libros? Al final la culpa tiene Grey. ¿A qué hora termina de ustedes? Se acaban las 3. Se acabaron las clases. No, no. Esto sería de esta. ¿Por qué? Porque no es tercera persona singular. Ya está. Se trabajó mucho allá. Se trabajó mucho allá. Tú no puedes decir se trabajaron mucho allá. Se trabajó mucho. Yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Se acabaron a las 3? No. No, es otra frase. Por ejemplo, si yo te digo las entradas se acabaron a las 3. Pero el sujeto está admitido. Aquí no hay sujeto admitido. Se trabaja mucho. En general está todo el mundo ahí. Como el instituto. Marte hasta las 9 y media. Miércoles hasta las 9 y media. Y hoy hasta las 7. ¿Y si digo se trabajaron mucho? Ah, Natasi. No, es sí, ¿no? Sí, sí. ¿Pero ese es el plural? No, ese es trabajarse. Ese es por pronombres. Es pronombrar. Trabajarse da algo es... Es verdad.